Yo creo que la buena elección la tiene garantizada. Hay que ver si se puede vencer, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante, que ese sería el objetivo. Retero, una buena elección el Partido Justicialista la tiene asegurada en todo el país. Ahora, no es lo mismo perder, aunque sea por un punto o dos, porque sea de una manera u otra, creo que va a ser una elección muy cerrada, que ganar por esos mismos dos puntos. Digo, nos posiciona de una manera totalmente distinta. Pero sí, independientemente del resultado, yo creo que va a servir para un reordenamiento interno del peronismo. En eso, bueno, siempre fue muy pragmático nuestro partido, donde empieza a alinear después de una elección hacia donde está el poder. Yo lo hablo, a veces me río con algunos correligionarios, los radicales, pero hablándolo, digo, nosotros hubiéramos tenido un cobo después del conflicto del campo, no hubiera dejado de ser presidente, digo, lo destruyeron los mismos correligionarios a su propio candidato. Digo, el peronismo tiene algo distinto. Cuando ve que hay alguien que tiene posibilidades, bueno, alinea detrás de eso. Y bueno, esta elección tiene eso también, que va, quien salga victorioso en la primaria, en la ponencia de Buenos Aires, y obviamente si tiene un muy buen resultado en octubre, en cierta manera empieza a alinear el peronismo hacia el 2019. ¿Cree que Cristina finalmente va a ser candidata de haber un apaso con Randazzo? Tiene derecho y tiene caudal de voto y tiene militancia, y creo que no hay que descartarla. Es una decisión que debe tomar Cristina. Lo único que debe estar evaluando, si es conveniente ahora o quedarse, preservarse para el 2019, porque esto es muy sencillo. Si la economía del país va mal, si los trabajadores están mal, si hay más desocupados, si no pueden bajar los 6 millones de pobres, que ayer decía la UCA, no de pobre, de gente con hambre, es peor que pobreza, pobreza está arriba del 32%, a pesar de que decían que venían por la pobreza cero y la revolución de la alegría. Digo, el recuerdo de un mejor gobierno lo van a tener el último de Cristina. No de los últimos años, tal vez del primer gobierno de ella, pero bueno, la última presidente donde los argentinos podemos tener algún recuerdo de habernos podido comprar cosas, de habernos podido ir de vacaciones, ir a comer a un restaurante, tener reivindicaciones. Esa es la decisión que tiene que tomar. Si quiere jugar ahora, o si se preserva para el 2019, donde seguramente, independientemente de la decisión que tome ahora, va a estar en el escenario seguro.